Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esta noticia, la bruja de la terraza de Shakira atormenta a la madre de Piqué, y su vecina. El último hit de Shakira con el productor argentino Bizarrap, Music Sesión 53, ha causado un estruendo mundial. La cantante colombiana ha repartido dardos contra su ex, Gerard Piqué, pero también se ha acordado de la madre de este, Montserrat Bernabéu, y de su novia, Clara Chía. Me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda, canta la artista haciendo referencia a la mansión que tiene a las afueras de Barcelona, y que colinda con la de los padres del catalán. Precisamente en la terraza de dicha casa la de Barranquilla ha puesto una bruja de tamaño real, que mira directamente a la cocina de sus ex suegros, Joan Piqué y Montserrat, tal y como desveló el presentador Jordi Basté, de El Mon, en Raccoon. Según ha trascendido, Shakira estaría enfadada con los padres de Piqué porque ellos eran conocedores, de la relación entre el ex futbolista con la veinteañera Clara Chía, cuando todavía no habían puesto fin a sus 12 años de amor. Quizás, la cantante quiera alejarse de todas las cosas negativas, que puedan llegar a su vida ahora que vuelve a estar en lo más alto del éxito musical, y por eso ha decidido poner una bruja a modo de escudo en su casa. Podéis comentar, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.